A cada paso Cristo va a mi lado, con mano compasiva me guiará. A cada instante yo su nombre alabo, caminar con el gran gozo va. A cada paso Cristo va a mi lado, y a planos altos Él me guiará. Paso final un día habré tomado, que lleva a su celeste y dulce hogar. Confío en Dios, no importa mi camino, la vida eterna en su mano está. La llave tiene que abrir mi destino, y a su patria se le guiará. A cada paso Cristo va a mi lado, y a planos altos Él me guiará. Paso final un día habré tomado, que lleva a su celeste y dulce hogar.